Bienvenidos a otro video en Juega el Beto, esta vez una conquista, somos 5 contra 5, estamos con Gianfranco Tenemos a Franco Y tenemos a Gastón Ese, ahí está, Inauel ¿A quién baneo? No sé, yo tengo que banear Y Aragorn No Ella está baneando Estaba leyendo los nombres Leyendo los nombres, porque no me acuerdo Ay boludo, esto es Ranked No es Ranked Ah, sí, es Ranked ¿Qué baneo? ¿Con qué vas a ir, Midbo? Yo con Scylla Tira Y tenemos a Aragorn acá Scylla Después de Kukulkan, tenés que banear a... Ah, Scylla A Nubi, a Nubi No, a Nubi no No, me banearon ahí mi... Ah, yo voy a jugar Para un cachito Baneá... Apolo No, Apolo no, pará, este loco No, el que llena los cocos, este tipo Dale rápido Con Bacarna No, 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 no rompe un poco El mono El mono, este Con Bats No sé, vaya que quiera Loki, Loki, sí La que tiene la Ulti Mortal, no Y no, a Nubi no te lo usó Y no tenga que estar acá Ares, Ares, Ares Quiero llegar a ser Bamana Voy a banear Ares Nadie usa Bamana, brudo Solo por los que nadie lo va a usar No, ya hay que piquear, son dos Bans No, no, es que él se olvido de banear a la primera Ese sí Él no, él no baneó O sea, son cuatro Bans No, Chac no Ay, con Bacarna Anda a abrir que es pache Virá por la ventana, güey Nahuel, ¿con quién vas vos? Ah, yo iba con Chac La puta me me parió Pará, yo puedo cambiar Yo puedo cambiar ¿Qué elijo? Artemis ¿Seguro? ¿Y aquel que no podía ir con Chac? ¿Y qué otro tenés para ir? Eh, tengo Dean Bueno, estaba con Zoom Vulcan, está bien, también O Zoom Vulcan, también puedo No, vos agarrá y poné Que yo te dije a Artemis 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 Ya voy, ya voy Ahí está Ah, tú has que banear ahora ¿Eh? No, con banear no ¿Qué? Ah, si estás baneando Baneo, no, ya tienen guerrero Falta una DC y un sub por banear No, una DC y un jungla Sí Bien, bien baneado No, una DC y un jungla Falta a Ul Bueno, dejate de discutir Dejate de hablar y de banear, boludo Que quedan 10 Ah, aún, aún, sí, a Ul No, anéis, anéis, anéis Nah, anéis la controlamos Quedan 5 segundos, boludo Baneatelo, a Ul, ahí está Tuvite bien ahí Sí, quedan 5 segundos, boludo A Ul A Ul Está, eso es Está Soundrubulcom No, vos tenés que jungla, boludo No me jodas Ah, es verdad que yo me jungla A ver Vamos ¿Por qué me tocó último pick? Me siento inferior Mirá Pará, no tenemos tanque Sí, Wukong Wukong Ah, cierto, Wukong ¿Sabés cómo? Soy inmortal, boludo Ahora, ahora todos los comentarios No, que no sirven tanque No, no sé Ahora van a ver Dos diamantes ¿Te has puesto lo que quieras? No, no, no Ah, y esto no tienen el coso de nórdico ¿Sabés cómo? Ah, si hubiéramos tenido todo el icono nórdico Quedábamos como Ay, yo no me lo puse Pará Ahí me lo pongo Está, pero igual ellos no lo tienen ¿Y no lo pueden comprar ahora Antes que empiece la partida? No, no está mal ese icono ¿No está mal el icono ese? Sí, está, está, está ¿Me diste, Wukong? Compre el Wukong 8 segundos 7, 6, 5 4 segundos 1 segundo No me la da mierda No es como bien caro Boludo Voy a ir preparando la vaselí No, no te achique No te achique No te achique ¿Cuándo nos achicamos? Tengo miedo Tengo miedo Me da todo diamante Te juro que me desconecte No, no, mirá No ganamos, boludo Ganamos, ganamos Olvidate Olvidate Esto está fácil Ay, eso Vamos a tener que ganar acá El Tano a todos ellos No deben saber hacer nada Yo tengo la ola, marica Nosotros tenemos que ganar la línea Con Beto Y Gigi Y tenés que ganar el Mid, Bócila Es un raso en nada ¿Por qué nadie piensa en el jungla? ¿Vos? El LOL Y estos son iguales Va, oh, loco Tiene maestría 4 Y skin con Sila Olvidate Loco, lo partí al medio Ya está Bueno Vamos arriba Primera Ahí, eh De a 5 Acá todos hablando Excepto por uno que no habla Re fácil lo tuyo Vos moviste pa' todos lados Y el Raga No sabe ni pa' dónde vamos Lo que pasa es que acá tenemos una persona que no sabe jungliar Que es nuevito En el Tano Jungliar Que no sé cómo se llama el nombre Que era Franco Hay que ayudarlo a hacer el buffo de daño Hay que ayudar a hacer el buffo de daño No, el de daño no, men ¿Cómo que men? Es Beto, no men Respetá Y le pegaba todavía Tengo que respetar Vamos que te ayudamos a hacer el buffo de daño Venite, boludo Que te ayudamos Venite, boludo Te voy a ayudar a quemar moco ahí No, pero creo que Eh, la Kali tiene que ir con el De la izquierda El de velocidad ¿Vos decís? Este es el de damage El de velocidad está del otro lado Tienes que ir con su Wukong Tienes que hacer esto Tienes que hacer el buffo de velocidad Y después Y también las arpidas Y las arpidas Nosotros con Beto hacemos mejor el de mana Y me lo das a mí ¿Dónde está? Es este Bien, agarramos el speed Yo agarro el de mana No, a vos sirve el de daño Chao Yo también me voy Sí, pero el de mana Este tipo gasta un montón de mana ¿Qué? Sí, yo sé Pero igual a Chile le sirve más el de mana Si, fuego, Dios Quedan 20 segundos, boludo Demoran abundantes Voy a poner comandos al azar Ah Oh, fuck Lo mejor es la voz masculina Que tiene mi macaca Mira Voy al mejor de todos Y la voz masculina Que tiene el palo Ves, esta podría comprarla Para el paquete de voz de esta Podría Podría Porque es uno de los personajes Pero es uno de los que he previsado Bueno, ahí vienen Lethalcam There is one dwarf And more Who's to be a breath What the fuck Ah, si yo tengo un poder Acá no tengo tres comenzadores No, 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 no ¿Tú me quitas el de velocidad? El de velocidad para mí Ah, bueno, bien Perdimos Igual Chichi Ja, ja, ja Mmm, mierda No, me agarré el dedo Ah, bueno No me gusta nada Bueno Charla en caldón Bueno, charla en caldón Bueno, si vos escucharas como te escucho Bueno, ya lo vas a ver en el En el video Ahí viene Mira que nos toco Que divino Que divino Con esto Paxi 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 ¿Estás con qué estás hablando vos, Beto? Eh, no Con la Hell Con Hell Creo que sí Creo que Mirá, mirá Cumbacarna Está en la mierda, eh No me gusta hacer comida porque identifico un ídolo de los antiguos Si te vas a filiarse a polo, ya ganamos Ay, ya que toda la vida a rasgos No, te mató, te mató el... Ya notó Uy, lo mataron Por, ¿por qué? Porque se filea, boludo, le damos fileo ¿Qué han inventado esos términos? Y algún... 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 Algún coreano, ¿sí? Eh... ¿Qué haces, Franco? ¡Franco! ¡Hola, Tandato! ¿Cómo andas? ¡Ah! 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 ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Está todo calculado! ¡Está todo! ¡Ay no! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Andate! ¡No! 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 Defiendan igual ustedes, tranqui ¡Oh! ¿Qué haces, Tandato, saca? ¡Tandato! Mira, va a agarrar la trampa ¡Lo agarró! ¡Mira el Tandato! ¡Mira el Tandato, boludo! ¡Vení aquí! ¡Tandato! 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 Le agarró la trampa le podríamos haber matado, boludo ¡Tandato, Beto! ¡Ahí vengo yo! ¡Ahí vengo yo! ¡Ahí, Tandato, Tandato! ¡Vení! ¡Tu torre izquierda está bajo a Tandato! Eh... Gianfranco, llame con el... con el rey, acá ¡Está por él solo, boludo! Gianfranco, Gianfranco no tenía vida, Polo lo había agarrado con la trampa y le había hecho fleco No... Y vos estabas enloquecido con el Tandato ¡Vení aquí, Gianfranco! 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 ¡Ven aquí, Gianfranco! ¡Está solo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mostro! ¡Ahí tenemos un K por el medio! ¡Ahí tengo mana! Nunca lo puedo dar ¡Se complica acá! Estamos muy adelante Mirá la vida que tiene aquel allá en la otra punta Capo Son Wukon ahí Le tengo la fe a esos pichones Ya me veo compitiendo en Buenos Aires Ya está, ya me veo Mirá, ¿sabés qué? Yo les voy a dar un incentivo Para que encaren más todavía ahora Imagínense que estamos jugando a la final Esto es por los 5.000 dólares Si ganamos, ganamos 5.000 dólares Pero piénsenlo en serio Nahuel, 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 Nahuel Ah, me quedé sin mana ¿Se quedé sin manga? Sí, no me toques, me dije mana Salí de acá Francesca y de la gata de mierda Esa gata Es una monstra la gata Tengo mana Tengo mana, tengo mana Tengo mana de vuelta y tengo ulti Y tengo ulti Nahuel, Nahuel, Nahuel Matan a aquellos dos en la izquierda No, no, no Mirá que no está Tanato, está re afk Mirá que lo agarra Me atacaba peleando contra los otros Ah, ya apareció Yo me armo la mano de los... Mirá, 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 mirá Eh, la máscara es Google No, 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 no Tengo ulti Tengo ulti, me hubiera tirado Que boludo, me tiro Me tiro, me tiro No, yo no me armo la máscara Mirá que creo que viene Tanato para acá Pero te sirve mucho mejor Bueno, yo tengo la ulti igual Pero no me la armo ¿Te va? Está, está No, Franco, si podés venir mientras yo me voy No, 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 espero porque tengo la mana Vení Franco, esperá Ayudame acá con Shacky Le dejé que ganró poca vida Pero problema que no me... ¿Querés que te haga el buffo de mana? Mirá Ya se fue el abuelo Esperá No, no, siga acá, siga acá Protegiendo a la torrecita Híjole No, Gastón, ya te fuiste en la línea así Pará que estoy... No, te sale, te sale, te sale Ah, rayas, es el nivel más que yo Eh, saltamos todos los pibes Pará que... Le traigan unos minions a ese Shacky Lo detró Mirá vos No te salte eso El Tanatos está por ahí No, yo ya lo tengo Tengo miedo que venga para acá Porque lo veo tanto acá Si, yo estoy detallando su torre ahí No, tranquilo, vigilando por aquí está Tendremos que haber comprado una guard, eh Guard Mirá como se hace, mirá como se hace la FK Mirá como se hace la FK No, pichón, no No, no Con nosotros no te sale Está el Tanatos Ah, pará, pará Pará que voy, pará De aquí hay bolivista No, 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 no te da problema Tengo la ulti No, no vengan para acá No, no vengan para acá No, no vengan, no Con nosotros no vengan No, no vengan Hace el Buffo de Mana nomás Hace el Buffo de Mana Escuchá, Franco Franco No te... Anda a hacer el Buffo de Mana vos no vas Dale que este lo precisa Nosotros no vengas a sudar No, no, nosotros lo dejamos tranquilos Anda a los otros Anda a su hora de su buco Campear su buco ¿Y para qué se dijo eso? Se fue para ahí, se fue para ahí, se fue para ahí Para campear No, no ¡Partido de medio! ¡Me cae en la cabeza! Me cae en la cabeza Che, che jungla Acá necesitaría un poquito de ayuda ¿Viste? Se fue Se fue Estaba tuve que usar la U ¿Qué, carajo? Andate de acá, andate de acá Franco Alguien pidió ayuda Agarrate Agarrate el Buffo, hermano Son Buffo, han pidió ayuda Anda, 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 anda Anda lleno, anda lleno Sí Estoy malo de jungla vos Che, necesito, necesito comprar vos, Sanfranco No, 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 no Yo porque cuanto más, cuanto más daño haga Vos sabés que yo estoy más aladito Voy Y tenerte una War si podés Y así yo les voy a comprar y compro Dale Están nivel 5 y el Chack es nivel 8 Todos con nivel 8 y 7 El Thanato es nivel 5 de ellos Qué feo, Sanfranco, que joven la U Hijo de mil putas es el equipo de ellos ¿Viste? Acá está Uy, ese Chack me tiene con los huevos Cata plata me quedó Listo, estoy yendo Ya compré la garta Voy a agarrar el de maná porque la verdad que se me acaba la vena de red rápido Ah, sí Gastón, Gastón, la vuelta y voy a ayudar Tengo lag, eh Pará, pará 183 de ping No vayas a hacer la primera muerte vos Es verdad que todavía no fue la primera sangre, pero... ¡Mirá quien está acá! ¡Mirá quien está acá! Voy a poner lagar Lagar no, la guarda Vos dejame hablar como mierda se me antoje La puta madre Vos agarré Tu torre central está bajo ataque No, 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 Gastón Digo, Franco no te... Ay, Franco Bueno, bueno, bueno Bien ahí Mal ahí Vos agarré Ay, mirá esto Qué boludo Igual... Igual fui la primera sangre La puta bien Ay, la vida que tiene este tipo Vos, dónde está Thanator Está muerto No, no está muerto No, no está muerto Está muerto Perdona, Gianfranco Justo cuando veniese Me vio Gastón No, por el tío Me vio arrechando Ayúdame acá, Franco Que la estoy por matar Salen, dásela No, 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 no Para que revivir Tiene poder para correr vos Estos dos briscos Ay, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato No Lo mate Lo mate Tiene poder para revivir él Ah Se cura mientras que yo le saco todos los daños Si me esfuerzo, el se cura con solo el 3 y ya tiene toda la vida Ah, pero 1-1, estamos re bien Bueno, pero sin punta de mierda, exacto, bien ¿Cómo te me atravesás ahí, eh? ¿Cómo te me haces un zigzag adelante? Después mirá el video y va, a ver Me trancás la pasada Mirá que yo compré la guard y la puse ahí No es guard, es guard Guard, speak in English, you motherfucker Ahi está, es mejor, no nos peleamos Mirá, 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 mirá este del pichón No se dice Magdalena, se dice Mafi Voy a agarrarle daño porque a Chuck le saco daño, pero el problema es que cada vez que se recuperan la vida me hace miedo Mirá que se la jungla de ellos, se la están jugando ahí ustedes dos, eh Tranquilo, men Bueno No lo hacemos Si, 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 si Ahí viene el polo Ah, puta madre me he levantado acá ahí ¿Vos te crees que a mí me van a ganar? ¿Eh? ¿Vos te crees que a mí me van a matar? Estos locos se piensan que me van a matar a mí Estando yo con vos así En una línea Están locos, están Eh, Uruguay Bien ahí los chiquitines, vos Van para ahí Van para ahí ¿Lo ven? Lo ven, van para el medio, eh Vamos a robarle el maná a eso Vamos a robarle el maná a eso Voy ¡Para que voy! ¡Para que voy! ¡Para que voy! Andale, espira, yo hoy no me ayudan ¿Qué vas a hacer? Pero mirá donde estoy en la vuelta, está muerto Se fueron, se fueron los chiquitos de acá, eh Se fueron los chiquitos de acá, eh ¡Mía! ¡Mía al medio! ¡Mía al medio! ¡Mía al medio! ¿Qué querés que metió el transporte en la vuelta? No, pero se fue a escapar, se fue a escapar ¡Vení, vení que te llevo el maná! ¡Para! ¡No me pasaron! ¡Ayuda acá! ¡Sianfranco! ¡Sianfranco! ¡Para, loco! ¡Si por eso no! ¡Para, guardame con el de maná! ¡Pero! ¡Ves a echar! ¡Pum, pum! Todavía no apareció, no, abuelo Me voy Me voy ¡Pigual, pigual! ¿Está justo? ¿Está solo raya? ¡Franco! ¡Ay, raya! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡No, no te vuelvas, no te vuelvas que están los tres, andaste! No, y aparte no tengo vida, boludo, me voy Me estoy curando, si querés Sí, sí, sí ¿Vos querés que me quede? ¡No! ¡Franco! ¡Dale, dale! ¡Vení! ¡No puedo hacer magia, loco! ¡Pero pará! ¡Pum, Dios! ¡Y apuérate! ¡Estoy agarrando el curso de maná! ¿Qué querés? ¡No me disculpe! ¡Vení que venga! ¡Viene ahí! ¡Capo! ¡Pero nos vienen por uno! ¡Ya lo maté dos veces! ¡Está! ¡Pero tenés que... ¡Vos, Gianfranco! ¡Vamos a tratar de pasar esa muerte que nos viene subiendo! ¡Mira como vienen más en medio! ¡Van para el medio! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Ven ahí! ¡Mira! ¡Está pusheado! ¡Y la izquierda también! ¡Tengo que tener cuidado porque Thanatos está por acá! ¡Hola, Bu! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la vuelta! ¡Te cae en la cabeza de él! ¡Uh! ¡Gracias, Franco! ¡Y qué fraco! ¡Un ocupado! ¡Ahí lo vio! ¡La puta madre que me apareció! ¡Avisame cuando te largues, boludo! ¡Te cayó un Tánato salvaje en la cabeza! ¡Le tengo que comprar más defensa física porque me estaba haciendo... ¡Esa torre cae! ¡No, pará! ¿Dónde compro esto? ¡No creo! ¡Pues, agarrá con el ulti! ¡No, pará! ¡Vení Franco! ¡Vení! ¡Acá, acá! ¡Cá están! ¡Cá están! ¡Está, Beto! ¡Ah, anda acá! ¡Vale! ¡Para que arco pelotar a la vez! ¡No tenías ni maestría, boludo! ¡Vale! ¡Yo estoy de mal con Cali! ¡Vale! ¡Casi nunca juego con Cali! ¡Vale! ¡Y yo no puedo ir jungla! ¡Pa! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué no me dejaron al Chuck? ¡Y me viene a cambiar el otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andate con el águila! ¡Andate con el águila! ¡ mojást! No, no me da No, no me da Más bien Dale, vas a ir a Vas a ir a Uh, me levanto, me levanto Tranqui Relax Si me hubieron de igual Vos tratas de pensar mas en Mirá la mia que le paso en el medio Me vinieron todos, me vinieron de 3 No vayan a avisar a mia Los otros Vamos gente, estamos bien Estamos bien Viene Thanatos y Rafa aca Vamos Mirá Thanatos Esa guarda esta re bien 6 y 2 Si un Thanatos fidiado Si, si un Thanatos fidiado Si tuvimos que fidiarnos nosotros Voy Va para ahi, va para ahi Va Kali, Kali, va para ahi Kali Vos tenes que estar mal Que me vienen siempre de 3 Defende el medio Franco Si, 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 si Podés aguantarme un cacho vos que voy a comprar Si Vos compraste una guarda Si Vos compraste una guarda Compre dos pero ya las usé Ah ta, por eso seguías mate Mirá hicieron la gold fury vos Mirá Sacaron la gold fury Ay no, 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 no Me arribo, me arribo muy hasta la jungla Uh, les puedo llevar la torre Decime que te va, decime que te vayan Franco Nooo Lo vi al otro loco, cayo desde arriba Bueno, ahora si estamos medio mal Te va a matar otro Nah, ya te va a dar el trato Esta re fia y no tiene ni mas fia Es que te cae en la cabeza boludo Siempre te caes con la bulge y te matas No, no es tan asi A que te la destruimos, a que se la destruimos Toma Bajar, 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 no pegue No pegue, no pegue que te matan Pero si estan todos ahi entonces Veni porque no puedo Viene por atras mio Uh, me vienen vos, me vienen la tri Ya me vienen Ya Veni para aca, veni para aca Veni Franco, yo me aca, yo me aca con el chas Pásela, pásela Pásela, pásela No tengo vida para apagarte Ahi esta Mirá que esta sin vida este loco aca Mirá lo vi, lo vi, lo vi, se va No, le estas pegando Uh, ayuda Franco, ayuda porfavor Dale Dame la a mi porfavor De aquel egito Si, esto también lo que es Voy yendo, voy yendo y llegando Vamos, vamos, vamos Veni, 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 veni Trata de crucear aca Para que yo lo, 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 lo dejo Franco, eh, Gianfranco No, 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 no Pará, te traje tremenda vida el tipo Vos Gianfranco Vos Gianfranco Vos te imagina Tres, tres más como nosotros Te imagina No, no, no No me lo imagine Porque nunca va a pasar No lo vas a tomar Viene Polo, viene Polo Viene Polo Pero pegale la torre igual En el medio es imposible vos Bueno, esta bien Ta, 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 ta Peto, no tengo par de vida, eh Va a venir aquel otro y No tengo par de vida, te dije Me voy Se tiró Se tiró, no puede tirar poderes Uy Me voy Raca, raca Dale Nah, me levantó, que hijo de puta Uy, la puta que lo parió Va, siempre me agarran entre los dos Bueno, yo estoy en el or Esa torre, esa torre es un básico y ya murió Ya lo sé Si yo rompo esa torre, él se va a tornar el juego diferente Pero es que del medio no fueron a defender nadie, hermano Y la izquierda se la tiene enfuseada Si Si, es porque Lo que pasa es que no ganan entre los dos Franco, que nivele Ah, claro Si, por ejemplo Chackle saca la mitad de la vida en golpe Y a mi también Voy allá, voy allá, voy allá Ahí No, me violaron, me violaron Franco, tenete su... No, 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 no Porque me voy a dañir Tana, tú Si, se sabía, se sabía Estoy yendo eh Me lo voy a encontrar ahí En el medio si no me mató capo capo anda a romper esa torre, hazme el favor anda a pegar un toque, cali andate porque yo me toque ir viene el toque de atrás tuyo me va a matar a mi me va a matar a mi mi hijo de puta mira como lo mate me voy me voy me voy en serio ay muchachos si volvieron los nervios que te tenian matalo matalo la destruyo pa pa apaga el aguila que hacemos medio rompemos medio dejame el daño te animas a ayudarme con el buffo de daño después que rompamos medio nos podemos descender izquierda izquierda quien esta ya en izquierda yo vine a destruir el otro anda franco por favor dale que es un nivel 2 para 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 que yo llego y tengo el ulti para no te puedo detener hasta que yo llegue no te puedo detener estoy cayendo yo eh no pasa nada para que me vean aca y se me esta tanatos aca ah si no tengo ulti nos matan los 3 te juro que no juego mas eh no no ayuda 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 me voy no 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 pude no pude gente voy 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 ay no son 4 defiendan aca defiendan aca defende el fenni defende el fenni no defende el fenni lo mata bien yo siempre dije que tenias que pegarle primero antes de defender el fenni mira este lo mata vamos a tener siquiera ¿como voy yo? veas bien 4 1 2 es la primera muerte que tuve ahí me podria haber ido pero me quede peleando atra 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 gente esta cumba mira lo que me duele oh ya lo vi ya Loco, para mí la movida acá es defender en los penes y sacar kill y cuidarlos un poco Voy Porque mirás un buco allá, te ven y cagaste Ahí va, ahí va Chuck Por eso Vamos a matar a Ra, vamos a matar a Ra, yo solo se tuneo Ahí va Bien Tengo ulti en 20 segundos No, no se va a escapar Bien muerto, capo, sos un capo Estoy yo Estoy yo Bien, defiendan, defiendan, defiendan Sí Loco, tengo el propio daño ¡No! ¡Mira a este! ¡Eso está salado! ¡Suscríbete! Está hecho de miedo, eh. A Tana todos lo matamos rápido. Mirá, mirá, mirá. Ojo que salieron. No, todavía están en la base. El Apolo de ellos. No, no sé, eh. Mirá abajo, mirá a la derecha. Mirá abajo, mirá a la derecha. Pensé que estaba Apolo. ¿Qué hacemos? Mirá allá, ahí está Tony. Vení, Franco, tirate. Si tenés el salto, tirate. Por acá. Viene, viene ese, viene. Viene, va Tanato, va Tanato, va Tanato. Bueno, salí, rajá de acá. De arriba ustedes. Hijo de puta ojo que me dice. No, mierda. No. Un minuto. Vámonos, vámonos. Retrieve, retrieve. No, 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 no. Olvidate, me hizo flip. Si, porque estamos todos separados, boludo. Andate, Sila, andate, 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 andate. No, esto era el Shack de ellos, el bruto daño. No, 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 no. Vos ve los daños, los itens que tiene este bicho, vos estás loco. Váyase, váyase, Sila, váyase. Pasa que yo fracasé como Junga. Me escapé de ti. No, 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 no. Más bien, te vamos a echar la culpa siempre. Vos agarre. Como en el LoL, esto es culpa de Junga. No, no, pero acá, acá esto se puede ganar. No te preocupes, no nos tienen tanta distancia. Vos no tengas problema. Vos dejás que Gianfranco y yo ahora acomodemos un poquito, ahí ya está. Hay que... Es Apolo. ¿Donde viene Apolo? ¿Por la ulti? No, viene Apolo, viene allá tipo por la derecha. Va a querer romper la torre nuestra. Voy para ahí, voy para ahí, voy para ahí. Cuidado, cuidado. Mira el Shack con la vida que anda, oh. No llego, oh. No, acá va a ser feo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah. Está Apolo acá, así que no te das problema. Tengo el ulti. No, 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 no. Para mí, es defender. Va Apolo para ahí. Va Apolo para ahí. Va Apolo para ahí. ¿Para la ulti? No, va caminando. Como que va con Bacarna para ahí, pues. Voy para ahí. Me voy a comprar algo. Cuidado, Sila. Cuidado, Sila. Cuidado, Sila. Cuidado, Sila. Ah, no, para que me viene Tana por acá, eh. Venga a defender los Ferenc, hermano. No. Bueno, los Ferenc. La torre de la derecha se le... Está un poquito sanada la partida. ¿Qué le dicen ustedes? Para que vea. No, va tranquilo, va tranquilo. Mira, es de las divertidas. No nos roban ni los robamos. Sí, sí. Como, está re pareja y vamos 25 minutos. Bueno. Son las mejores partidas. La madre, ¿entendida? No los robamos porque son manco ni los roban porque son manco. Solo los roban mal. Aguarda que están... ¿No están haciendo el gigante? ¿No están haciendo el gigante? Sí. Acá están. Hola. Hicieron la Gold Fury. Vámonos, 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 vámonos. Sí, no está aquí. Ah, quedó solo aquel. Vení para acá, vení para acá. Usá el águila. Vámonos. No, ya lo curaste. No te mata, no te mata, no te mata, no lo puede ver. No se animó, yo flasheo cuando escucho el ruido y me... Vámonos. Vámonos. Vení para acá Franco. ¿Franco? ¿Franco? Fue por acá. No. Fue por acá. Fue por acá. Loco, vamos a defender, vamos a defender porque nos van a matar si le hacemos la team Si porque todavía Franco no está bien todavía Acá mirá Polo, mirá Polo, qué hijo de eso Qué hijo de puta, ¿no? La gastó ahí Tiene que morir acá, ¿tengo ulti y lo stuneo? No, no, dejá que yo flasivo y lo stuneo Ah, ahí lo malandro Mirá, tiró ulti, qué hijo de puta, que obvio que iba a tirar ulti Maricón de mierda Va a ser esa hasta romper la torre, vamos a ver Para, vienen dos por el medio Bueno, ahora tengo 77 segundos 77 segundos Ah, Ruan nos matamos, pero no sé dónde está Tana No, no, Tana te rompió, ¿dónde está? Le digo yo que lo agarrarás vos, Franco No, no, tengo ¡Algan de ahí! ¡No, no, no, no! ¡Aguila, aguila, 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 aguila! Usá, aguila, usá, aguila Vení pa' acá conmigo, vená conmigo ¡Cuidado, cuidado, te iba a estar! ¡Uuuh! ¡Qué da... no! ¡Uuuh, pará, 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 pará! ¿Por qué me mató sin mergine de la vida? Desciendan, por favor Vos tenés que usar el águila pa' escapar, siempre Sí, pero el auto, pero lo agarraron ¡Ahíganle, desciendan! No, nada ¡No, nada! ¡No, nos llamó contra mí, contra armada! ¡Puera, me sacó! ¿Cómo le sacó toda esa vida? ¿Qué? ¿Qué saluda? ¡Se está rápido! ¡Ojo, que el Apolo va a por nada! ¡No, por qué te digo! ¡Yo me tiro con la... yo me tiro aún! ¡No importa, está! ¡Fue de la torre! ¡El Apolo, el Apolo! no pasa nada, ya fue la torre, vengan pa'ca y fiendan Fennig el problema es que no va a atacar por el otro lado el problema es que no tenemos el fill como para aguantar anda 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 puede que esté ahí bueno bueno tengo ulti porque hay dos con mucha defensa y... para que voy a hacer unas remodelaciones aquí o me voy a sacar el daño en un momento y me voy a comprar solo defensa para protegerme wow, acaba de estar complicado no, si se tiran al Fennig perdieron venia a curar no miren la poli hijo de puta es que no podemos estar así porque si no, no, no estamos todos defendiendo nos perdemos se tiran a la tinta y perdemos no, no apara, apara que lo agarro pero que hace de gano pero bien no no Bien, 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 al otro no, al otro no No, 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 al otro tiene demasiada defensa y no nos matará ¿Quién puede tanquear ahí? Bien Para Para que cuando tenga toda la vida nos tanqueó Ahí, bien, bien Me va a matar el cozo, pero está bueno No, para, 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 aguantá pichí, aguantá pichí Hay que matar a este, ¿no? Tiene demasiada defensa Vamos, vamos ¿Qué? ¿Entre todos? No tiene nadie de defensa Ahí viene, viene por el costado, viene alguien por el costado, viene por la izquierda Es Apolo, es Apolo, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ya hicimos bien, ya hicimos bien, ya hicimos bien, vámonos Eh, no tengo guard porque van a querer sacar el... Mirá de dónde está Apolo Acali, ¿qué haces ahí? Andate a la mierda, Acali Acali no, Acali Bueno, Acali, la puta que lo parió cualquier cosa de los min Ya vengo, vámonos Voy a hacer un hermanaje Voy a ahorrar acá, me compro esta defensa Mirá, ahora quiere atacar por la izquierda el Apolo, ¿viste? Apolo es mío Te caga palo Apolo o cosas No me caga palo Se tiene que ir a la mierda porque ya estoy... olvidate Vos, pará que voy a comprar algo 20-20, vámonos, emparejamos la partida esto Salió bien ahí, porque yo sirvo como un tanque, vos Porque yo hago que me focusé en tiro en la win Es que no hay un jungla, no tenemos jungla en el equipo Bien, yo soy nivel 20 ¿Qué nos quiero hacer de jungla, vos? De verdad, no tenemos jungla No, no es que no tengamos porque vos estás jugando mal Es que no hay ni un jungla Nadie juega jungla, además De los que conozco, por lo menos Si, porque yo he visto los torneos Y en los torneos juegan jungla ¿Por qué están todos avanzando por el medio? Mirá que van a ser la Gold Fury Si Vamos, vamos Van a ser los otros Van a ser los otros Yo los vi para acá, para la derecha Acá Raja, 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 raja Pah, si ya tengo energía de juego Vamo, vamo, vamo Vamo el Zeny, vamo el Zeny, vamo el Zeny, vamo el Zeny Vamo el Zeny, no, 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 no ¡Águila, águila, águila, águila! ¡Águila, águila, águila! ¡Usa el águila, usa el águila! ¡Pah, me lo sacaron un bundo antes de la juego! ¡Pah, qué p... Ah, está No, no me sacó casi vida Pah, ya tiene... Si, boludo, tranquilo, hicieron No, no estaba haciendo nada Tenemos que poner guarda ahí Tenemos que poner guarda ahí No, no, no Es lo mismo, boludo, mierda Me están rompiendo el orto igual ahí con eso Mirá vos Vos, si tan alto llega a venir Lo... Lo dejo un guito acá y le pego el Zeny Lo bueno es que lo tenemos... Tenemos varios Stump Porque donde lo agarre con la cosa Vos le tirás el perro A donde está mi trampa Van a entrar a atacar a la izquierda Dejan nada en la torre sola ¿Dónde vamos? La torre izquierda El Apolo viene por el otro lado El Apolo... Si, están queriendo hacer eso Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no No caigan, no caigan, boludo Que nos rompen el... Acá, Liz, ¿qué están haciendo? Eh, para, para... ¿Y Ron dónde están recién? No, tu Fenix derecho está... Ah, para, para vos Acá, porque ya me tiene el poderío Acá, estamos fritos, loco Acá, 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 acá La puta madre No, boludo, están haciéndola re bien Pero no tienen que venir todos Me mataron No pude con los tres No, boludo, ese chat está re filiado, boludo Bien agarrado, bien agarrado Loco Vos sos un capo El que está jugando con sigla es capo Es ídolo Es ídolo mundial Es un monstruo No, 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 no Loco, sos un capo Te da un beso en la chota, ahora Apolo, 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 Apolo Apolo a la derecha No, 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 no El Apolo está rompiendo el coso, eh Mirá, mirá que va directo al... ¡Va al titán! ¡Tapotate! ¡Transportate al titán! ¡Va! 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 Lo que no tenemos que hacer, hermano Si Apolo va a poner una línea solo ¡Déjenmela a mí solo! Ustedes se quedan defendiendo al... ¡Ah! Mirá que no está perdido esto Yo aviso nomás ¿Qué va a estar perdido, eh? Hemos salido de peores situaciones Me quedan acá de ganar una teamf Porque el Chak está re filiado Es lo único... Los únicos filiados que hacen el Chak Y... Y el Thanato Son los que no están cagando la partida El Chak y el Thanato Los otros son puros destruidores No, y si yo pudiera haberme elegido con un Chak antes ¡Ah! Sí, bien No sé si... No va... Porque si no sería tan fácil Así que... A mí no me dejen nunca más Julia, eh Porque demoré 50 años para armarme Yo ahora me tiro y aún no me liquido, pero... Tenés que armarte el otro ítem de crítico que te queda vos, eh Tienes una espada como una calavera, eh Dejalo que sacan lo que quieran ¡Achac, chac, chac, queden en medio! ¡Váchan Zen! Uy, vamos, paraí Poo lan, phooan, phooo ¡Pará! ¡Vá para, pará! ¡Para, para Chen ripi! ¡Ahí ahí Nahuel! ¡Ahí ahí Nahuel, machó! ¡Ahí ahí Nahuel te dije! Te dije no, te dijo a quien Defiendo, defienda Después le hago ulti a Thanatos que ¡Defienda que le vamos a pelear en el fénix! Apolo, apolo, dejame acá, dejame acá un segundo, dejame acá un segundo Ahí va, vaya por la izquierda, vaya Me armé, me armé con defensa, ahora no me sacan casi ni vida Me armé con defensa y no me hacen casi ni vida, pero no saco nada de daño Uy, soy Galtanato, soy Galtanato No se separen mucho, cuidado el Fenix Uy, me mataron Fui, cagué para adentro, mirá eso vos, dejate de joder Defiendan, defiendan, defiendan Ay, que Galtanato de mierda ahora, puta que lo parió el daño que da Mierda, hay listo en que te armaste a que vale el crítico, viste El Apolo, cuidado con el Apolo que no sabemos dónde está, eh Yo voy yendo Porque te deja dormido ese Kumbakarno Uy, en verdad, dónde está vos ¿Vos podés curar el titán? No, ni ahí ¿No? Sí La única manera de curar el titán es matar a la gente Viene por acá, viene por acá ¿Dónde, dónde, dónde? Está Apolo de ese lado, lo sé mierda de lo que no, no, no Uy, pará Pará, 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 que tiene tremenda de defensa, pará, pará Pará, pará No tiene ni daño, y tiene mucha vida vos Pará, no le sacaba nada de vida yo Acá, chac, la puta madre, chac, 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 chac Ahora que me compro un costo de defensa No me iban a atacar ni dale ¿Atacamos? ¿Querían atacar? ¿Y dale? Pero dejamos desprevenido al Fénix El, digo, el titán Porque tenemos, el Fénix, el Fénix, el Fénix, el Fénix Vamos a defenderlo Gente, divídense en dos, dos y dos Bueno, dos, dos y uno Pero, acá, déjame a mí, acá No, 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 Franco, anda para el otro lado Anda, déjame a mí acá con Charmant Voy por medio, voy por medio Que defiendan los Fénix ahí Que nosotros vamos a defender este hasta que salga el Fénix Están sacando el gigante de fuego de vuelta, eh No pusimos un guarda ahí, bola, puta madre Ahí salió el Fénix Ahora tenemos que esperar a que se recargue la guía Tiene gigante de fuego Si ganamos una pinfa Vení para acá, vení para acá, sube un Bukon No, no, me vine, me vine Águila, 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 águila No, igual, no me saca vida, casi no me saca vida Está, pero igual, si te agarran de todo Voy a salir a la abuela Nahuel, salí de ahí Nahuel, te van a matar Voy a esperar a que te maten Vos, ¿qué hago? ¿me cago defendiendo? Voy un poco más adelante No, vamos a defenderla No, no, solo está aquí con Bacarna Solo está aquí con Bacarna Pero no, no sé si solo está aquí con Bacarna ¿Le rezaste el espíritu de Jordi? No, eso es que me va a decir, boludo Te lo juro que te iba a decir eso Me parece que no vamos a dar una reza Vamos Me lo juro Ah, espera, me viene Tannot, me viene Tannot y tiene todas las posiciones Vamos Uy, te tiró con ulti No, no viene, no viene, no viene Pero con Bacarna viene por el otro lado, no importa No, por favor Ah, espera, espera, espera Está, lo matan, lo maten, lo maten, lo maten Bien, 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 bien El Shack, el Shack, el Shack, lo sabés vos, ¿no? ¿Tenés ulti? Ya lo usé, lo stunié y no lo pudimos matar No, le estoy diciendo, le estoy diciendo a Franco Franco, vamos, vamos a hacer Franco, carajo Con mi pollo, vos Dentro de este pajero, a ver Buah, el Apolvide que tiene defiendo hay mucho daño Cuidado, cuidado, no te largues Bueno, somos 3 contra 2 La puta que te parió, mirá eso, vos, mirá eso No miran todavía La concha de tu madre, vos Vení para acá Hacemos el gigante, hacemos el gigante, vení, ayudame Que gigante ahora adelante, quizás No está el gigante Ya aparezco, ya aparezco No, no está, no está, no está, no está, vámonos Mirá este No, yo se voy a dar, vámonos yo Pará, ¿qué le hago así? Pará, dejarlo en medio Al otro, el otro, el otro, el otro, este, el que manda acá No, mi boca, me estás Cuidado que estamos dejando mucho al Fenix solo Ya se van a regrupar ellos No, se están yendo mucho ustedes Ah, no, 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 está tan atos acá No, 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 no Voy a defender y voy a ir a matar No, pero lo malo es que me hace ilumbre aunque esté en titano Aunque esté en un colegado Franco ahora hace un crítico de la mierda, boludo Puede matar al que se le cante la gana Uy, mirá este Qué huevos que tiene, boludo Ah, no, 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 corre, corre, corre Nosotros somos los que tenemos huevos acá Raja, raja Se fue Tannato volando, se fue Tannato volando para allá Venen para acá, venen para acá Vamos, vamos, vamos Tannato viene acá adelante nuestro Pero hay que resistir No, recuperó toda la vida con el golpe Ahí está, muere, muere Tengo ulti No, esa ulti del pedo, eh Ojo a la derecha que nos pueden romper el penis, güey Que alguien se quede allá atrás, vos Yo hago bruto daño Yo también hago bruto daño Yo también hago bruto daño, déjeme que se quede acá Vale, yo voy a agarrar el de maná Yo voy a romper esta torre, ya me tiene podrido No, no, no rompas nada, boludo Que están todos vivos Es a mí no el Tannato El Chack es el que hace el daño a ellos igual, eh No, el Chack los defienda todos Hasta ni los 5 puntos No están, no los veo Mirá el Chack, mirá el Chack ahí Está acá, está acá Uh, uh, vamos, 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 vamos Se está hecha acá ahí Vamos, vamos, vamos Sí, estoy en eso Dale, vamos, vamos, vamos ¿Qué es eso? Mirá eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Beto, se van todos Tratar de romper esa torre y se van Van todos para ahí Vámonos, vámonos, vámonos Sí, están todos yendo Vaquearon ahí nomás Beto se va y el otro no fue Yo me fui antes, enseguida Dale, yo estoy Bien Tengo la propia defensa Defiendan, defiendan que ahora Tenemos a Franco con crítico No, no puedo, no puedo Venga para atrás, están muy adelantados ustedes dos Defiendan, defiendan, defiendan Están muy adelantados ustedes dos Voy a hacer el dano Voy a comprar el item para si no me tuneas tanto, hijo de puta Es la capa ¿Me dejas eso? Agarralo vos, agarralo vos, agarralo vos Agarralo vos, agarralo vos Vamos Tengo la propia defensa Kumba No importa, son las mejores Vienen cuatro por acá Cuatro vienen Cuatro vienen Pero por la derecha va a ir O por el medio va a ir uno solo A ver Cuidado ahí, eh No, entraste solo por ahí Solo entraste por ahí No, salió con el águila Olvídate ¿Se defiendan a la derecha? No, ustedes tienen otra línea Tendríamos que ponerse en tinela por estas junglas Por la duda No nos entreveremos entre nosotros acá Ahí No, me mató Tannato Me hizo fleco Estaba silenciado Qué hijo de la madre Mirá ese Ulti, dale Ay, capo Franco, sos un divino Mirá eso Puyén, puyén ahí Franco, capo Ídolo cosita divina Papito Purri Chupi Ay, franco Te amo Franco, capo divino Yo te dije que Franco Cautético se iba a ir a la mierda Hagan el gigante Ya que están ahí Hagan el gigante No, yo voy a matar a la gente acá Bueno, pero tienen que Eh, Apolo Apolo está en el Fénix Apolo está en el Fénix Defiendan a la derecha Fénix, 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 Fénix Defiendo yo, eh Llegás Ataquen a eso Ataquen al gigante 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 Franco No, 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 no 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 Igual No, no sacamos mucho Hay que tener un cuidado Nos pueden venir No, no, están todos muertos Están todos muertos Puy, a mí me sacan mal Salgan, salgan, salgan Salgan que me ataque a mí El gozo Salgan que me ataque a mí Ahora sí, ven, ven Ojo el Ra No, yo lo mato Yo lo mato Estoy esperando algo No, pero no lo pueden romper No, está durísimo Lo que pasa es que yo no tengo ataque ¿Y si no? Uy, paró que aparecieron todos Aparecieron todos Bueno ¿Cómo me mató tan a tos hoy, vos? Está destruido Está madre con esto, vos Diez años para llegar al ítem ¿Puedes romperlo o no? No, no Listo Váyanse Lo agarro por atrás El Ra, el Ra Ah, no puedo Ahí va este Loco, mira que Están todos vivos Sí Y la derecha Cuidado Voy, voy Dejame en mí Dejame en mí Dejame en mí por la derecha Gastás de la ulti Para condar al mutuo Dejame en mí Necesito Ahí está Vamos a poner medio Me pasó directo Pasó directo Ah, no No, no, no No, no, no No, no, no No tengo una trampa Acá Viene ahí Viene ahí Viene ahí Viene ahí Ventana todo va para ahí Eh Anda, anda, anda Anda que yo me encargo Acá Yo me encargo acá Vale, estamos dando vueltas En la partida No sé Yo te dije Franco con crítico Y ganamos la partida Vos pará Yo también estoy bien Ahí No, es una fija Sí, todo por el espíritu De Jordi Eh Tanato le está pegando Al titán Voy, voy, voy Ni vida le sacó Boludo Pusieron war, viste Yo guardí en la En la En la La guardí Pará Viste Oh, no tienen a los más alados Ellos No tienen a los más alados Pagas de la competición De ellos Es mucho tanque Y poco daño Y el Apolo Que está Es una pifa Pero tiene toda la huida Lo tenés que matar Viste No Me hizo fleco Me hizo fleco Pero te pegó el Fenix ¿Ahora? Eh No, no Fenix No, me pegó el Apolo Se recuperó toda la vida Con un crítico Y me hizo fleco Acá, 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 acá Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo que agarrar Espera que lo mató Maté, maté, maté Me quedan todos Ojo atrás, ojo atrás, ojo atrás Este tiene que morir Este tiene que morir Lo quieren matar a aquel Saben que es crítico Curalo, curalo, curalo Lo estoy curando Lo estoy curando No te vayas, Franco Vení conmigo Quedate con él Ahí está No me que te cura Abundante No, boludo Te mandaste solo Ahí, cagaste Un chichaje Venga, venga, venga Venga, venga Mata a ese Chuck Mata a ese Chuck Toma Rompan ese Fenix Maten a ese Salta para allá No, Franco Franco Rompan ese Fenix Por favor La ganamos acá, eh Rompan ese Fenix Sí, sí Sí, sí No me jodas Rompan ese Fenix Mándense en todo Vengan conmigo Vengan conmigo Ganamos, boludo Sí, sí Ganamos Ganamos, ganamos Apolo se fue Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos No porque se haya ido Apolo Sino porque ganamos No, muchachos Esto es increíble Está increíble Está grabado esto, ¿no? Está recontra Grabado, no grabado Partan en el medio Pégale a esto Haceme el favor No, al titán Pégale Al titán Pégale al titán Pelotudo Bien ahí, gente Vengan ahí Para YouTube Soy Galbeto Y para todos los chutos Que están jugando Al otro lado ¡Para nada! Vos La verdad Hablando en serio Y sinceramente Los felicito A los chiquilines Ustedes ahí Impresionante vos Gastón y Nahuel La verdad Mis respetos En serio Yo lo digo Y en jungla Todo se había De jungla Mentira Va Mentira Ah, mirá Nah Si Ya habían perdido Para, para, para Dejale Dejale Si Le juega El Beto Juega El Beto Canal Juega El Beto Está Grabado Manco YouTube Mírense O mírense Ya arrancó Las ofensas Ahí ya arrancó Las ofensas Ya estaba olvidando Y ese es su plan Así que A ver como nos violamos Dale Y ese es su plan Qué fácil Qué tonta partida Visto Va a grabar Otra voz Bueno Pará Esto fue Juega el Beto Con todos estos muchachos Estuvo súper entretenido No hablé ni mierda Porque me cagaba mal Pero ganamos Que es lo importante Ya está Nos vemos